Historia de terror de una seguidora que dice haber visto a Slenderman cuando era pequeña. A los 6 o 7 años estaba obsesionada con los creepypastas. Los veía siempre. En esos tiempos yo dormía en el mismo cuarto con mi abuela y mi abuelo porque me daba mucho miedo dormir sola. Pasó un tiempo y ya tenía 8. Seguía viendo creepypastas. Hasta que en un momento mi madre me da la idea de remodelar mi pieza para que empezara a dormir sola en mi propio cuarto. Yo acepté feliz porque iban a remodelar mi cuarto. A las semanas ya estaba todo listo para yo dormir sola. Empecé a dormir sola pero había algo que me atormentaba todas las noches. Y yo sin saber qué era porque me levantaba todos los días en la madrugada y tenía que ir a dormir al cuarto de mis abuelos para ya no tener miedo. Tal vez esto que voy a contar no me lo crean. Pero así fue. Lo que recuerdo de esa noche es haberme ido a dormir sola. Me acosté y me dormí. Mi abuela siempre tenía la costumbre de venir a verme por las noches cuando era pequeña para ver si ya estaba durmiendo. Simplemente abría un poco la puerta y se fijaba y se iba. Yo en ese tiempo no dormía con la puerta completamente cerrada. Así que como de costumbre me desperté en la madrugada pero en ese día en particular sentía algo raro cuando me desperté. No sé qué hora habrá sido pero supongo que eran como las 2-3 de la mañana. Me desperté con la habitación toda oscura y la puerta estaba entreabierta. Me fijé en la puerta y vi a mi abuela ahí parada y yo le dije Y ella no me respondía. Le volví a preguntar pero no respondió. Simplemente se fue. Yo me quedé plasmada porque no sabía qué estaba pasando. Tenía tanto miedo que me puse a llorar. Solo era una niña de 8 años. Pasaron dos minutos cuando vi una sombra de un hombre muy alto. Por lo alto que era no le veía la cabeza ya que mi puerta no llega hasta arriba. Vestía un traje negro con una corbata roja y era muy pálido. Era muy parecido a Slenderman. Yo pensé que estaba soñando pero no. Estaba despierta. Me podía mover y hasta gritar. Lo primero que se me vino a la mente fue quedarme inmóvil esperando a que sea lo que fuera, eso se fuera. Pasaron 5 minutos y yo los sentí eternos. Tenía tanto miedo que grité. Le grité a mi abuela y en ese momento esa cosa desapareció de mi puerta. Cuando me di cuenta de que esa cosa se había ido lo primero que se me pasó por la mente fue salir corriendo al cuarto de los abuelos. Fue un momento inolvidable. Pasé tanto miedo esos minutos que se me quedó marcado en la memoria. Mi familia y yo vivíamos en un apartamento súper lindo. Todo iba bien hasta una noche que mi tío sintió que abrieron la ventana. En ese momento lo empezaron a ahorcar muy feo. Él quiso gritar muy fuerte pero no podía. Hasta que lo dejaron de ahorcar. Él se paró y despertó a todos. Nadie le creíamos pero después se empezaron a mover sillas y caerse platos y cucharas. Mi mamá ya estaba demasiado asustada así que habló con la señora del apartamento que también vivía ahí. La señora le dijo que podía ser un duende, que eso aparece mucho aquí en Ecuador. Sobre todo en el campo. Mi mamá y yo rezamos todas las noches. Pero una noche desperté y vi algo feo moviéndose en mi cuarto. Lo ignoré y me volví a acostar pero me empezaron a jalar las piernas. Miré y era un duende, tenía la cara gris y fea y sonreía. Yo en ese momento estaba loca, no me podía mover pero pude con todas mis fuerzas y grité. Mi mamá corrió a mi cuarto. Yo le dije que era el duende. Mi mamá y yo rezamos y dormí ese día con una biblia y un rosario. Fue demasiado horrible. Historia aterradora que le sucedió a una seguidora y a sus amigas en un hostal. Mientras me maquillo. Una vez hace poco nuestro colegio nos llevó de convivencias a mí y a mi curso. Pensábamos que nos lo íbamos a pasar genial pero no fue así. En el sitio que era como una especie de albergue estuvimos dos noches. Yo dormía con dos amigas más. El hostal era un poco viejo y la señora que era la dueña tenía unos 70 años aproximadamente. Ella desde que llegamos actuó un poco rara pero no le dimos importancia. Esa noche cuando nos íbamos a ir a dormir escuchamos unos ruidos como de golpes en la pared. Y automáticamente mis amigas y yo nos miramos y decidimos ir a ver qué era. Cuando bajamos a la planta de abajo nos asomamos y vimos a la que era la señora mayor sentada en el sofá. Así que decidimos subir a la habitación. Justo cuando nos habíamos metido escuchamos los ruidos otra vez pero esta vez bajamos más rápido. Y lo que vimos fue a la señora pegada en la pared hablando en otro idioma. Estábamos tan asustadas que subimos y nos dormimos aunque no mucho. A la mañana siguiente la señora no actuaba raro así que fuimos a preguntarle qué tal durmió ayer. Nos dijo muy bien gracias dormí del tirón y no me desperté ni para beber agua. Y se rió. Desde ahí no hemos vuelto y nuestros profesores no nos creen. El hombre que rentaba uno de mis cuartos comenzó a actuar de manera extraña. Historia de terror de una seguidora parte 1 Vivo en casa de mis abuelos. Mi abuelo la construyó y es una casa antigua. Desde siempre han pasado cosas paranormales, entre comillas inofensivas. Movían las cosas del lugar, abrían la llave del lavamanos, cerraban y abrían puertas y hasta jugar con nuestros juguetes. A los que tenían pilas se las quitábamos pero aún así se encendían toda la noche. Pero cuando yo tenía 15 años las cosas se salieron de control. Todas esas situaciones pasaban más seguido. Además mirábamos sombras o siluetas por toda la casa. Las luces se encendían exactamente a las 3 y cuarto de la madrugada. Y se apagaban alrededor de las 3 y media. Constantemente escuchaba que me hablaban con la voz de mi mamá. Pero cuando iba a buscarla ella solo me decía yo no te hablé. Lo que me dejaba helada y pensativa. La casa es de dos pisos. En la planta alta tenemos cuartos de renta y en la planta baja vivimos nosotros. Un hombre que rentaba uno de los cuartos cuando las cosas empezaron a empeorar comenzó a actuar extraño. Decía que lo seguían, que los ovnis lo vigilaban. Y también decía que unos niños iban a visitarlo por las noches. Mientras este hombre decía que le pasaba todo esto la bomba explotó. El cuarto que él rentaba quedaba justo arriba de mi cuarto. Y era donde pasaban las cosas más horribles. En una ocasión entré a mi cuarto y todos los peluches y almohadas de mi cama estaban flotando pegadas al techo. El hombre que rentaba uno de mis cuartos empezó a actuar de manera extraña. Historia de terror de una seguidora parte 2. En otra ocasión, mientras yo estaba durmiendo, escuché cómo abrieron la puerta de mi cuarto. Sentí cómo se recargó en la cama con sus manos y comenzó a verme de cerca. Yo no abría los ojos porque me daba miedo ver quién era. Cuando de repente comenzó a reírse como si fuera un hombre ya viejo con problemas de tos o algo así. Para ese punto ya no dormíamos solos. Dormíamos todos juntos en la misma habitación. Y una noche, cuando llegó la hora de dormir y apagamos las luces, parecía que un búfalo estaba respirando dentro de las paredes. Prendimos la luz para ver qué era lo que estaba pasando y el sonido paraba. Pero en cuanto nos acostábamos y apagábamos las luces otra vez, el sonido comenzaba de nuevo y no podíamos dormir. También había un hombre fuera de la ventana de mi cuarto, que por las noches me observaba. Realmente no tenía ninguna imagen física. Parecía solo una sombra negra. Pero lo que sí se miraba bien es que era muy alto y estaba encorvado. Tenía los ojos amarillos, como si le saliera fuego y sus manos eran muy muy largas. Y terminaban en garras. Una vez me armé de valor y me acerqué y le grité que se fuera. Él dio un paso atrás pero continuó observándome en silencio hasta que me invadió el miedo y salí corriendo de ahí. Y la gota que colmó el vaso fue una noche que mi hermano se quedó profundamente dormido en el sillón de la sala. El cual quedaba debajo de una ventana, quedaba a la puerta de la entrada del patio. Mi hermano en ese entonces era sonámbulo y solía hablar dormido. Mi mamá se acercó a él y comenzó a hablarle e intentar levantarlo para irnos a dormir. Cuando de pronto abrió los ojos de golpe y su mirada estaba como perdida. Y solo él le dijo un, tú ya estás muerta, Satanás viene por ti. Mi mamá volteó hacia arriba y notó que estaba la misma silueta de mi ventana frente a ella. En la ventana que estaba sobre el sillón, ella cargó a mi hermano como pudo y se lo llevó corriendo al cuarto donde estábamos todos. Al día siguiente mi mamá fue a buscar a un padre, amigo de la familia, y le pidió que fuera a bendecir la casa. Él fue por la tarde y no pudo ni siquiera entrar. Se quedó parado frente a la casa. Cuando mi mamá le preguntó qué pasaba, él solo dijo, lo que está aquí no me quiere cerca y no puedo entrar. El padre prosiguió a bendecir y a ventar agua bendita a la casa, desde la calle, y nos pidió que saliéramos de ahí. Ese mismo día nos dimos cuenta que el hombre extraño que rentaba tampoco aparecía. No respondía el teléfono y nadie sabía de él. Con miedo a que podíamos encontrar, abrimos el cuarto y este hombre tenía un altar a la Santa Muerte. Las paredes estaban llenas de símbolos y parecía que había sangre en el suelo. Él no estaba ahí, pero estaban todas sus cosas. El padre siguió viniendo a bendecir la casa hasta que logró entrar y quitar el altar de la Santa Muerte. A diario vaciaba galones de agua bendita hasta que nos dijo que debíamos seguir rociando con agua bendita nosotros mismos, pero que ya podíamos volver a la casa. Después de meses nos enteramos que el hombre que rentaba lo habían encontrado muerto. Mientras estoy escribiendo esta historia estoy acostada en mi cuarto. Siempre me recuesto a espaldas de esa ventana por miedo y no abro las cortinas. Historia aterradora de una seguidora con su niñera psicópata. Mi hermana tiene cuatro años y yo tengo diez. Estábamos jugando cuando llegó nuestra niñera para cuidarnos mientras nuestros padres trabajaban. Nuestra niñera decidió sacarnos al jardín para tomar un poco de aire. Cuando salimos nos quedamos viendo las nubes. Y de repente nuestra niñera nos llamó para comer. Yo y mi hermana nos miramos con cara rara ya que la niñera hacía un momento estaba fuera con nosotras. Cuando nos fuimos a dormir ese día recuerdo haber escuchado la voz de mi niñera diciéndome la próxima serás tú. Cuando desperté me di cuenta de que estaba en un hospital. Le pregunté a mi mamá que qué había pasado y ella me dijo que la niñera le había cortado los dedos a mi hermana con un cuchillo. La niñera por la noche agarró a mi hermana llevándola al látigo y ahí fue cuando le cortó los dedos. Mi hermana después de eso empezó a volverse loca. Empezó a perseguirme con un cuchillo por toda la casa. No creo que sea una psicópata pero no es nada normal. Mi prima de 9 años veía a una niña muerta. Historia de terror de una seguidora. Un día fui al cumpleaños de una prima. Ella estaba cumpliendo 9 años. Los niños jugaban afuera en el patio de la casa mientras que todos los adultos estaban adentro bebiendo y comiendo. Yo por lo general no me gusta mucho ingerir alcohol así que era la única que estaba en mis 5 sentidos. Escuché que los niños afuera hacían mucho ruido. Así que salí afuera. A preguntarles que qué pasaba. El único que pudo decir qué pasaba fue mi hijo de 8 años. Dijo, es que mi prima dice que escuchó algo extraño y está llorando mucho. Entonces yo fui a buscar a mi primita y la encontré por la salida que daba a la calle llorando desconsolada. Le pregunté que qué tenía y me dijo que había escuchado ruidos de un animal afuera y que la había asustado mucho. Entonces yo le dije que a lo mejor había sido un perro ya que los vecinos tenían perros. Le dije que no se preocupara y que no tuviera miedo. Se calmó un poco y yo me metía dentro de la casa nuevamente pensando que mi primita ya estaba calmada. Cuando vino una de las niñas que estaba afuera a decirme que mi primita se había ido a su cuarto llorando sin parar. Obvio nadie le iba a checar que estuviese bien. Ni sus papás porque todos estaban en plena celebración. Subí a su cuarto y la encontré en el piso llorando sin parar. Y me senté al lado de ella para charlar y preguntarle qué sucedía. Y ella me dijo que su amiga imaginaria había llegado a su fiesta y le dijo que todos iban a morir esa noche. Dijo que su amiga estaba muerta, que la seguía por todos lados. Yo traté de que me explicara todo y me decía que la empezó a ver desde que ella empezó el kinder, la guardería. Y que la niña siempre venía y le decía que si le contaba a sus papás serían los primeros en morir. Cabe mencionar que ella ya estaba en tercero de primaria. Yo le pregunté que de dónde venía su amiga y me explicó que del cementerio. Que ahí fue cuando me espanté demasiado porque cerca de su casa había un cementerio. Y mi primita no tenía ni idea que había un cementerio cerca de su casa. Yo le expliqué que a lo mejor era producto de su imaginación y que no tenía que asustarse. Cuando algo así le sucediera que solo tenía que rezar mucho. Yo decidí contarle a su mamá. Y ella se espantó mucho y se preocupó y decía que su hija nunca le había mencionado nada al respecto de lo que le sucedía. Pasaron los días y un día estábamos en una celebración familiar. Celebrando en la nueva casa de mi prima. Ya que se habían mudado. La mamá de mi prima mencionó que había visto sombras. Y mi esposo también las había visto. Entonces cuando yo decidí sacar el tema de nuevo de lo de mi prima. De lo que veía en la casa anterior. Y el papá de ella se molestó. Y dijo que por qué yo nunca les conté nada. Entonces la mamá le mencionó al papá. Que ella sé que se lo había explicado a él pero él no le había prestado atención por estar enfocado en su trabajo. Contó que un día le marcaron de la escuela. Para decirle que mientras estaban en clase de gimnasia la niña entró en shock. Y empezó a llorar mucho diciendo que su amiga imaginaria había llegado a la escuela para matarla por haber contado todo. Si no se espantó bastante todo lo que sucedía con la niña. Hoy no sé si la niña sigue viendo cosas porque casi no la veo. Espero que no porque siempre que lo pienso me da mucho terror. Creo que mi marido vio al diablo Historia de terror de una seguidora Esto sucedió cuando estuve trabajando en un fundó con mi marido. La primera vez que llegué al fundó se veía un campo abierto con mucha gente humilde trabajando. Un día a mi esposo y a mí nos tocó quedarnos trabajando hasta tarde en la bodega de papas. Después de un rato un silencio se quedó en toda la bodega. Cuando de repente empezamos a escuchar a un patrón afuera de la bodega. Nosotros como trabajadores no debemos meternos en problemas de patrones pero se escuchaban bien molestos. Mi esposo quería salir a ver así que soltó las papas que tenían sus manos y salió a mirar afuera. No pasaron ni cinco minutos cuando volvió con su cara súper pálida como si hubiese visto a un fantasma. Creo que mi marido vio al diablo. Cuando le pregunté que qué pasaba me dijo que afuera no había nadie. Le dije cómo que no hay nadie se escuchamos. Le pregunté que por qué volvió tan pálido. Y de la nada empezó a llorar. Yo muy asustada seguía preguntando que qué pasaba. Me dijo que afuera lo que vio fue a un hombre con un sombrero negro y un manto bien largo y con pezuñas en vez de pies. De inmediato llamamos al patrón para que nos fuera a buscar a la bodega ya que quedaba bien lejos del fondo. Traté de calmar a mi esposo. Me quedé callada porque la verdad no sabía qué decirle. Cuando llegamos a casa mi esposo no dijo ni una palabra. Se quedó en silencio, tomó un vaso de agua y se fue a acostar. Lo más raro fue que al otro día no se acordaba de nada. Historia súper aterradora y escalofriante de una seguidora. Dice Verás, yo tengo un tío que vino deportado de Estados Unidos. Cuando llegó aquí fue directo a la casa de mis abuelos. A él lo deportaron porque según está loco. Ya tenía meses aquí y siempre hacía problemas con mis abuelos. Cabe recalcar que mi abuelo era diabético entonces no podía tener emociones muy fuertes. En uno de esos problemas mi tío le fue a gritar a mis abuelos pensando que era culpa de ellos lo que le pasaba. Mi abuelo enfermó muchísimo más a tal punto que ya no podía comer porque no le pasaba nada. Según mi tío mi abuelo tenía un carro de él. Pero mi abuelo lo había usado desde hacía 16 años y pues por eso peleaba mi tío. Lastimosamente mi abuelo falleció de tantas emociones fuertes causadas por mi tío. Obviamente mi tío se quedó con este carro. Días después del fallecimiento de mi abuelo según mi tío cuenta que lo vio bajar hasta su casa y se metió al carro. Mi tío al ver eso salió corriendo a verlo pero cuando abrió el carro ya no había nadie. Según mi mamá mi abuelo está atormentando a mi tío porque no le perdona que le gritara por algo tan simple como un coche. Y que lo seguirá haciendo. Un seguidor compró un pastel de cumpleaños pero no imaginaba lo que había dentro. Esto me lo ha contado un seguidor y dice así. Hace más o menos cuatro años decidí celebrar una fiesta de cumpleaños así que invité a mis cuatro mejores amigos. Unos días antes de la fiesta mi madre estaba buscando un pastel ideal para mi fiesta. Justo cuando se dirigía hacia el mercado se topó con una mujer muy extraña a la cual vendía pasteles a muy buen precio. Mi madre estaba interesada ya que sus pasteles eran muy baratos y no parecían tener nada raro en especial. Así que compró el más bonito que vio. Finalmente llegó el día. Cuando mi madre estaba llevando el pastel a la mesa agarró su móvil y empezó a grabarnos y a cantar la canción de feliz cumpleaños. Cuando acabamos mis amigos me estaban presionando para hacer la famosa mordida. Cuando estaba a punto de hacerlo mi madre rápidamente me advirtió de que no lo hiciera ya que notaba algo raro en el pastel. Decidí confiar en ella ya que en varias ocasiones mi madre me salvó la vida advirtiéndome de cosas que pude haber hecho. Bueno mi madre se acercó al pastel con el cuchillo para cortarlo pero cuando clavó el cuchillo notó que se encalló con algo de dentro del pastel. Finalmente al cortarlo descubrimos que aquel pastel tenía navajas justamente colocadas hacia arriba. Mi madre fue al lugar donde conoció a esa mujer y le compró el pastel pero cuando llegó esa ya no se encontraba ahí. Mis abuelos siempre bajaban al sótano así que unos amigos vinieron a casa y decidimos bajar a ver qué hacían. Historia de una seguidora. Cuando era pequeña vivía cerca de un lago en casa de mis abuelos maternos. A mí siempre se me hacía muy raro que mis abuelos entraran al sótano de la casa con dos ovejas. Cada vez que estaban ahí y al día siguiente hacían un festín con mucha comida y vino del más caro. Esto dejó de ser frecuente así que ya no le tomaba importancia. A los pocos años invité a tres amigas y un amigo de mi prima y sus nombres son Marta, Patricia, Angélica y Mateo. Entonces al ellos llegar conté lo que mis abuelos hacían y me dijeron que sería divertido descubrir lo que había ahí. Cabe aclarar que yo nunca había estado ahí en el sótano. Al anochecer empezamos a escuchar sonidos que provenían de ahí. No le tomamos mucha importancia ya que era una casa muy vieja y pensamos que eran animales como ratas. Y a la mañana siguiente es cuando decidimos entrar. Pero eso fue un grave error ya que la puerta se cerró por fuera y no podíamos salir. Entonces Mateo empezó a buscar cosas para tranquilizarnos y todos hicimos lo mismo. Empezamos a encontrar cosas satánicas y tristemente encontramos varios cadáveres de niños pequeños a los cuales les faltaban extremidades de sus pequeños cuerpos. Esto parecía aterrador pero no habíamos visto todo, ya que encontramos un pasadizo secreto que llevaba a una habitación. En esta estaban las cabezas de las ovejas rodeadas de una estrella satánica en la cual estaban las extremidades faltantes de los niños. Intentamos salir pero de la nada había salido una cabra negra y robusta, caminando en dos patas. Gritamos pero nadie escuchaba y la cabra fue acercándose más. A nosotros intentamos llamar a la policía pero en la línea contestaba una mujer diciendo que no temiéramos a Satanás que él solo quería a Angélica para terminar el sacrificio, ya que mis abuelos no lo habían terminado. Esto nos asustó más y corrimos hacia arriba, después de dejar a Angélica inconsciente ya que no queríamos que nada malo nos pasara. Y como por arte de magia la puerta estaba abierta y corrimos al pueblo más cercano para ir a por la policía. Y un padre, pero nadie nos creyó, ya que decían que nadie conocía esa casa y mucho menos a mis abuelos. Así que decidimos regresar pero, así nada de llegar, la casa estaba ardiendo en llamas. Hasta el momento nadie de ellos quiso saber de mí, ya que decían que yo era la culpable de todo lo que había sucedido. Pero sé que lo que pasó no fue mi culpa, ahora vivo con una tía y ella me lleva a terapia, ya que es la única que nos cree. El hermano pequeño de una seguidora veía cosas en una casa y luego se enteraron de la historia. Esta historia me la contó una seguidora. Y dice, Mi madre me contó que cuando mi hermano tenía unos 4 o 5 años, él veía cosas que otros no veían. Ellos vivían en Italia, en una casa antigua, pero muy bien cuidada. Mi hermano siempre se asustaba cuando veía la esquina de la habitación. Y decía, la bruja, la bruja está ahí. Dice que soy malo. Yo no soy malo. Mi madre pensaba que solo eran imaginaciones. Hasta que mi hermano gritaba eso y se hacía pis encima. Un día mis primos, mi tía y mi madre cogieron una cámara y empezaron a grabar la habitación. Salieron de la habitación y esperaron mientras escuchaban a ver si pasaba algo. Luego de un rato entraron y lo que grabó les dejó con la boca abierta. La cámara había grabado que una silla se balanceaba como si alguien estuviera sentado ahí. Luego los cajones se empezaron a abrir fuerte. Pasado esto, se fueron de esa casa. Luego de un tiempo, fueron a vivir a una casa con mi tía y mi hermano. Esa casa estaba construida desde 1956 y desalojada. Ahí había un pozo que estaba tapado. Era una casa de dos pisos. En el segundo piso había un balcón. Mi madre entró a la casa y mi hermano se quedó con mi tía afuera. Cuando de la nada mi hermano dice, en el balcón del segundo piso hay dos personas mirándome. Un señor y una niña. Tienen sangre. A lo cual mi tía se quedó pálida. Ella no le dijo nada a mi madre. Luego de un rato, cuando ya se iban a ir, mi hermano se acercó al pozo y les dijo, Y aquí hay una niña mirándome. Ella se ha muerto aquí. Mi madre y mi tía cogieron a mi hermano y salieron corriendo. Luego mi madre le preguntó al dueño que qué pasó en esa casa. Y el dueño les dijo que una niña se había muerto en ese pozo. Entonces, tras la pérdida de esa niña, el padre y la hermana de la niña se quitaron la vida.